Algunas actividades económicas y diversas situaciones ambientales han contribuido para el detrimento de la calidad del agua de la bahía de Buenaventura. Sin embargo, un reciente estudio desarrollado por el laboratorio de la CBC demostró que estas han mejorado sustancialmente. ¿Cómo se ha logrado su mejoría? Esta es la historia que les tenemos en Cuentos Verdes. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Para las comunidades del Pacífico Vallecaucano, su principal fuente de ingreso económico son los bienes y servicios que provee el mar. Por eso la CBC realiza constantemente monitoreos y campañas educativas en Buenaventura para velar por la buena calidad del agua de su bahía. En esta oportunidad, para el Valle del Cauca y para sobre todo nuestra zona marino costera, esa medición de bacterias coliformes, que son las que producen la contaminación de mayor impacto, es muy baja, lo que permite que podamos usar y disfrutar las playas y el mar del Pacífico Vallecaucano con absoluta tranquilidad. La bahía había presentado problemas de contaminación por hidrocarburos y metales pesados como cadmio, cobre, mercurio, plomo, cromo y zinc. Actualmente, después de una serie de monitoreos para verificar la calidad del recurso hídrico, el laboratorio ambiental de la CBC dio como resultado que éstas se encuentran en buenas condiciones para contacto humano. En ese entendido, las aguas de nuestras playas, La Bocana, Ladrillero, Juanchaco, La Barra, digamos, están arrojando resultados muy por encima, digamos, de las expectativas que tenía la CBC. En ese sentido, nuestras aguas marino costeras de las playas del Pacífico Colombiano, Vallecaucano, están aptas para contacto primario y contacto secundario. También se ha trabajado en campañas de prevención y educación ambiental en las zonas de influencia como los ríos que tributan sus aguas a la bahía, los cuales en muchas ocasiones transportan material de arrastre y cargas contaminantes, poniendo en riesgo la calidad del agua y, por ende, la vida marina que en ella se encuentra. Ese trabajo no es solamente en el área marino costera, porque nosotros sabemos que hay afluentes de la Bahía de Bonaventura que son muy importantes, como la cuenca del Agua, tú lo has dicho, la cuenca del Calima, la cuenca de la Anchicayá, que son cuencas que tributan, digamos, en gran cantidad a la bahía de Bonaventura. En ese entendido, el trabajo educativo de seguimiento, de fortalecimiento y de presión, sobre todo a los infractores de esta norma de vertimiento, ha sido arduo, permanente, digamos, continuo, lo que ha permitido que en todas estas cuencas se baje la presión en el sentido de vertimientos a las mismas cuencas. Contar con una buena calidad de agua para uso recreativo es de vital importancia, con el fin de garantizar la protección de la salud de los beneficiarios y un punto de interés para el sector ecoturístico, sobre todo cuando hablamos de las comunidades del Pacífico que encuentran en los recursos marino costeros su principal fuente de ingreso económico y han contribuido al mejoramiento de estos a través de planes de manejo de residuos sólidos. En este momento, ambientalmente, digamos, que ha mejorado ostensiblemente la calidad de nuestro recurso hídrico y básicamente el recurso hídrico marino costero. Socialmente, digamos, porque era claro el contexto nacional y regional y local de la contaminación de nuestras zonas marino costeras, el contexto social, digamos, que se catapulta el turismo ecológico en nuestras playas y eso beneficia de manera directa a todas las familias que se dedican a esta actividad. Las zonas que rodean al municipio de Buenaventura están representadas por esteros, manglares y la misma bahía, formaciones naturales de interés ambiental o paisajístico porque representan la belleza escénica de la ciudad. Si usted desea conocer más sobre la calidad del agua en la bahía de Buenaventura, comuníquese con la oficina de esta ciudad al teléfono 242-3686. En las últimas 24 horas se han registrado lluvias de variedad intensidad en todo el departamento. Para hoy, 26 de junio, en la región andina prevalecerá sido mayormente cubierto con lloviznas en la mañana y promenio de tiempo seco en la tarde y en la noche. En la región pacífica se esperan lloviznas en la mañana y en la noche y tiempo seco en el resto del día. En Cali se prevé algunas lloviznas en horas de la mañana y tiempo seco en el resto del día y en la noche y una temperatura máxima de 29 grados centígrados. Hidroclimatología de la CBC la puede consultar en la página web www.cbc.gov.com Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.